Este producto hermoso que está preparando Telefuturo con la gente de Mache, la serie de Marilina que se está preparando. Juan Manuel Salinas, contanos más detalles, por favor. Sí, está a full la serie, el rodaje de lunes a lunes a full. Bueno, y se pudo ver en este caso las primeras imágenes de Liz Mesa como Marilina. A juzgar por las imágenes es lo que se está filmando o lo que ya se filmó, son escenas de cuando Marilina se presentó en aquel reality, la academia. Porque aparece con el sombrerito blanco, con el carterito. Y hay incluso un actor argentino que se llama Mauricio Yortac, que si bien no está confirmado, pero por las características que se lo vio con el pelo medio gris, sería Tuetel. Ah, sería Alejandro Tuetel. No está confirmado, pero digamos, al ver las imágenes... Se puede interpretar, claro. ¿Quién entonces era productor de ese reality? El director general del programa. Marilina estuvo, estuvo en el rodaje, estuvo mirando, incluso ella misma después compartió en sus redes, diciendo que estaba muy feliz por lo que estaba viendo. Y bueno, hay mucha expectativa en torno a eso. Pero sí, es la primera vez que se le vio a Liz ya como en la piel de Marilina. Bueno, estas son imágenes de Marilina. Impresionante cómo le parece la... A ver si están las... Es igualita a la actriz que eligieron, igualita. No, ya sé que no es ella. No sé si están las imágenes de... Ahí está. Esta es historia compartida por la prueba Marilina. A ver dónde se ve. Compartió Marilina, compartió Liz. Ahí le están haciendo las cejas. Le están haciendo las cejas. De cómo tenía en ese entonces Marilina. De cómo tenía en ese entonces. Sí, estuve hablando, compartiendo con mi gran amigo. Ahí está Mauricio. Ah, mira, mira, mira. Claro, por el pelo y la camisa, digamos. Las características físicas de Stoess el podría... Sí, le contaba a compañeros y le contaba también a la audiencia. Estuve hablando con un gran amigo, Luis Amarilla. Es productor ejecutivo de Mache, quien está trabajando también directamente con la serie. Me contó algunos pormenores, obvio. No puedo contar todo, pero sí algunas de ellas. Por ejemplo, me contó que hay una gran cantidad de personas que están trabajando en promedio cada jornada de grabación cuentan con 80 personas. O sea, hablamos de casi 60 personas solamente en la parte de producción, ya sea, obviamente, la gente que hace cámara, dirección, iluminación, arte, vestuario, por supuesto, dirección. Y después está un staff de aproximadamente 20 actores en promedio. A veces más. A veces son más porque, obviamente, depende del capítulo que se está grabando para contar con más actores. En total se hablaban más de 200 personas. 200 personas en total, ¿verdad? Quienes estarían formando parte de esta serie. Realmente un trabajo inmenso el que se está llevando y se está cuidando todos los detalles de esto, India. No, me parece increíble y me apuesto a esta serie. Digo que va a ser una de las más importantes, obviamente, del año. Y Mauricio Horta, ¿quién mejor para interpretarlo a Stoessel? Stoessel, porque Mauricio trabajó con Stoessel, creo, estuvo en Argentina también con Marcelo Tinelli. Es un grande cantante, compositor, actor. Bueno, realmente va a ser una serie de primer nivel y a nivel internacional, como siempre lo digo. Es que ya hay luego muchos puntos a favor cuando conocíamos a quién sería la que interpretaría a Marilina. ¿Se acuerdan que vimos el más de idéntica? Idéntica, idéntica. Ya era luego idéntica, así sin producción, sin un poco de, qué sé yo, de preparación para interpretar a Marilina. O sea, en la voz ya era Marilina. Imagínense lo que debe ser todo lo que hay detrás también, Juan Manuel. Es una actriz que también canta, aparte. Tiene también el oficio del canto. De hecho, hace poco hizo un videoclip de un tema. Ella está lanzando temas ya como... Como Marilina. Claro, no, como Liz. Como Liz, claro. Pero también tiene ese oficio del actor de tomarse el tiempo, de estudiar a la persona, de ver un poco los movimientos, cómo habla, cómo camina. ¿Se acuerdan de ese video donde ella imitaba el timbre, el voz de Marilina, el tono, el acento? La forma de hablar. Marilina tiene un acento característico que tiene que estar. Y está la niñita también, la Marilina niña, que nos había dejado con la boca abierta cuando... Creo que vos la entrevistaste, Juan Manuel. No hizo falta que le preguntes nada. O sea, te habló de una hasta que tuviste que sacarle el mic. Claro, incluso yo pensé que comer chiquita... Me fui con cuidado para no avasallarle. Claro, para no asustarla tampoco. Al final, asustado, terminaste vos. Le ponías play y... Sí, se iba la niña, ¿verdad? Sí, se iba. Realmente, y esto nos enseña todo. Y digo a ustedes que están en casa y por ahí no conocen, cómo realmente se trabaja detrás de una producción como esta. O sea, todo lo que conlleva. ¿Cuánto dinero hay de por medio? Porque hablábamos también de eso con Luis, el productor ejecutivo. Hay muchísimo dinero, mucha inversión detrás de todo esto. Eso se va a ver reflejado, obviamente, cuando nosotros estemos en casa, tranquilos, como viéndote el futuro para lo que va a ser esta gran serie. ¿A qué voy con esto? ¿Qué nos enseña a conocer cómo funciona el mundo del cine, el mundo de la ficción, de qué conlleva, cuánta gente trabaja detrás de todo esto? No es simplemente, ay, la historia... No, hay muchísima gente trabajando y en serio para que esto pueda realmente ser todo un éxito, Juan Manuel. Claro, hay un trabajo de arte, de vestuario. Vos sabés que, bueno, ya había comentado, se hizo la casa de Marilina, pero se hizo una casa. Se montó en serio la casa. Se montó una casita teniendo en cuenta los tiros de cámara, los espacios, porque en un momento se pensó filmar en la verdadera casa de Marilina. Es así. Pero obviamente no atrapalaba para las cámaras, para meterlo por los espacios. Claro. Entonces se hizo una casita que está en la caballería con las dimensiones como para mover la cámara. Te cuento otra cosita hablando de los actores. Esta chica que es de encarnación, Liz Mesa, que es la que hace de Marilina, fue alumna en un taller de teatro de Héctor Silva. Y así hablando con Héctor, me había contado que ella en esos talleres siempre había resaltado desde el banco. Ah, mirá, ya. Siempre brillaba. Claro, cómo agarraban los personajes. Indudablemente. Ya se destacaba como actriz y, bueno, estaba para grandes cosas. Y creo que, obviamente, uno de los grandes logros podría ser esta serie Marilina India. No, y justamente eso iba a destacar que esta serie también va a generar muchos grandes artistas. Cierto. Porque hay muchos artistas también o actores que por primera vez van a actuar en la serie. Es verdad. Y entonces creo que va a generar muchísimo mercado dentro de lo que es el cine audiovisual o también el canto en este caso. Y me parece que es un aporte cultural bastante importante. Realmente impresionante, excelente esta gran apuesta que está haciendo Telefuturo al realizar, al llevar a cabo, al producir esto que será realmente, sin duda alguna, un gran éxito. Porque imagínense, conocemos la historia Marilina. A todos nos habrá emocionado en algún momento. Nos gusta ese sueño. Bueno, eso que todos queremos cumplir alguna vez, bueno, se va a ver reflejado en esta serie y seguramente más de uno se sentirá identificado. ¿Y por qué no? Tratará de soñar y llegar también como lo hizo Marilina. Así que... Adiós. Adiós.